Giri Stracca, también conocido como el asesino de Spartakyat, nació en Praga en 1969. Entre el 17 de febrero y el 16 de mayo de 1985, atacó a un total de 11 mujeres en la capital checa y la brutalidad de sus ataques aumentó gradualmente. Finalmente fue condenado por tres asesinatos, dos intentos de asesinato, cinco violaciones y cinco robos. Giri Stracca proviene de una familia decente. Tiene un hermano y una hermana que no tenían ningún problema con la ley. De joven comenzó a mostrar inquietud, lo que lo llevó a ser examinado por un psiquiatra. Aunque tenía una inteligencia muy superior a la media, coeficiente intelectual de 125, carecía de la motivación para aprender y no se fijó en ninguna meta. Los investigadores también notaron su inteligencia, quienes se sorprendieron por el discurso verbal de Stracca muy superior al promedio. A menudo tuvo problemas de comportamiento durante la escolarización, cometió pequeños hurtos y no siguió las reglas de la escuela. Después de estudiar primaria, se unió en 1983 a la escuela de minería en la población de Stokhov. Aquí lo expulsaron del internado porque ataba a sus compañeros de cuarto a las camas. Después de su expulsión, les mentía a sus padres diciendo que vivía en Praga y siempre viajaba al internado los lunes. En la noche del 17 de febrero de 1985, Stracca, de tan solo 16 años de edad, se acercó a la restauradora Milena, de 20 años. Después de un momento de conversación normal, él le pidió que tuviera relaciones sexuales. Cuando ella se negó, él le advirtió que podía forzar el coito y de inmediato decidió hacerlo. Tiró a la mujer al suelo y comenzó a forcejear con ella. Cuando la joven se dio cuenta de que no podría defenderse, le pidió que la dejara ir voluntariamente a un lugar mejor con la intención de tener alguna oportunidad para intentar escapar. Cuando llegaron a un lugar iluminado cerca de un núcleo de casas familiares, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Stracca se asustó y huyó del lugar. La chica decidió no denunciar el incidente porque pensó que el joven desconocido solo estaba jugando y al denunciarlo podría arruinar su vida. Sin embargo, este ataque fue denunciado por un conocido a quien ella confesó lo que le había sucedido. Con base en su testimonio, se creó una identidad del agresor que, sin embargo, era considerablemente inexacta y no condujo la detención del perpetrador. A lo largo del mes de marzo, Stracca atacó al menos a otras dos jóvenes de 18 y 19 años. A la primera le golpeó la cabeza con un adoquín cuando ésta abrió la puerta de la casa. Después de caer al suelo, le robó su bolso. Cuando la joven se recuperó, corrió tras él, pero pronto se rindió porque le sangraban los ojos y no podía ver nada. En cuanto a la segunda chica, también trató de sustraerle el bolso, pero la joven dominaba el judo y resistió bastante tiempo el ataque de Stracca. En ambos casos, se trató únicamente de un motivo de robo. El 8 de abril, Stracca atacó a Alice, de 23 años, cerca del lugar donde había llevado a cabo su primer ataque. Alice iba de camino a casa de un amigo que vivía en un pequeño apartamento cercano. En el parque forestal, primero la agarró por el cuello con una supuesta corbata y la tiró al suelo. Luego la arrastró a través de los árboles. Allí la desnudó y la violó. La víctima se desmayó repentinamente durante el acto y despertó nuevamente. Stracca le metió en la boca tierra y piedras que él arrancó del suelo durante la violación. Le metió unas cuantas hojas enrolladas en la nariz. Una autopsia mostró más tarde que la víctima inhaló la tierra y se asfixió. Stracca finalmente la enterró y cubrió con hojas, haciendo su cuerpo casi imposible de localizar a simple vista. Durante la noche, el amigo de Alice pasó por la casa de sus padres y les dijo que él no se había encontrado con la joven como estaba previsto. Su padre lo acompañó en el camino de su casa al apartamento y pasaron muy cerca del lugar donde estaba enterrado el cuerpo de Alice, pero no la encontraron. El cadáver de la muchacha fue descubierto al día siguiente por un perro policía durante una operación de búsqueda. El amigo de la víctima fue detenido de inmediato como el principal sospechoso. Era un gitano convicto, a quien el portero no había visto salir la fatídica noche, pero según la policía podía haber salido cómodamente por la ventana de la planta baja del albergue en el que se encontraba. No fue liberado hasta varias semanas después tras un análisis de los rastros biológicos del cuerpo de Alice. El grupo sanguíneo A encontrado no coincidía con el perfil de su amigo. El 4 de mayo, Stracca atacó a Blasta, de 54 años, en la localidad de Hluveting, poco después de bajarse del tranvía. Mientras buscaba las llaves de su casa en el bolso, Stracca la agarró por la nuca y comenzó a estrangularla. Mientras la atacaba, se dio cuenta de que era mayor de lo que esperaba, por lo que cambió de opinión sobre la agresión sexual y trató de deshacerse de ella como testigo. Al principio presionó sus pulgares contra la nuez de la garganta de la mujer, pero pronto se cansó. Luego la tumbó y se arrodilló sobre su cuello durante unos tres minutos. Finalmente tensó un hilo gris alrededor de su cuello y Blasta dejó de oponer resistencia. La mujer cayó inconsciente y Stracca aprovechó el momento para robar algunos objetos de valor y dinero en efectivo. Blasta volvió en sí poco tiempo después, logró incorporarse y tocar el timbre en la casa más cercana. El ataque de Stracca la dejó en estado de shock y fue incapaz de describir a su egresor a la policía. Nunca se recuperó del trauma y murió prematuramente. Stracca se enteró de la supervivencia de Blasta al ataque solo en el interrogatorio y se sorprendió mucho. Jiri no estaba satisfecho sexualmente, por lo que comenzó a buscar otra víctima esa misma noche. A la mañana siguiente, un testigo al azar descubrió el cuerpo de la doctora Vera, de 30 años, cuando se dirigía al trabajo detrás de una casa de paneles en la calle Zelenetska. Estaba acostada de espaldas con las piernas abiertas y un tirante de sostén apretado alrededor de su cuello. Como testificó más tarde Stracca, primero agarró a la joven médico por la nuca. Sin embargo, ella luchó por defenderse, por lo que comenzó a golpearla en la cabeza con el tacón de su propio zapato hasta que cayó inconsciente. Luego, le enrolló la ropa y la violó. Cuando ella comenzó a despertarse, él apretó el tirante de su propio sostén alrededor de su cuello y lo ató con dos nudos, estrangulándola. Robó dinero de su bolso y regresó en tren a la escuela en Stockhof. En ese momento, la ciudadanía ya estaba familiarizada con una serie de crímenes cometidos contra mujeres jóvenes en Praga a través de un programa de televisión. Por esta razón, se comenzó a ejercer una enorme presión sobre las autoridades investigadoras, encabezadas por el jefe de policía, Jiri Markovic. Desafortunadamente, todos los testimonios recabados por las autoridades hasta el momento eran demasiado vagos y, en el caso de la edad del perpetrador, considerablemente inexactos. Incluso se hablaba de un hombre de unos 30 años. El último asesinato fue cometido por Straca el 16 de mayo. Endeigvitse arrastró a una mujer de 30 años a la planta baja de una casa de paneles atada al cuello con una cuerda anudada que llevaba con el propósito de asesinarla. Luego, enrolló la parte inferior de su ropa y la violó. Cuando ella todavía estaba gruñendo, apretó un tirante del suéter y el tirante del sostén alrededor de su cuello. La fractura de la lengua también mostró que la estranguló con las manos. Robó lo que pudo de su bolso y luego volvió como si nada a la escuela. El cuerpo de la mujer fue descubierto por un testigo al azar al día siguiente. Era madre de dos hijos y no deja de ser interesante que antes de su muerte hablara con familiares y amigos de su miedo a este asesino. Los investigadores pudieron recuperar rastros biológicos del grupo sanguíneo A del cuerpo asesinado, así como partículas de metal que correspondían a una persona relacionada con la industria de la ingeniería. Atacaba principalmente los domingos, por lo que se suponía que tenía un trabajo permanente durante la semana. Ludmilla, de 18 años, fue la última en ser atacada. Un grupo de borrachos la acosaba en el tranvía. Straca la defendió y le ofrecía al adolescente una escolta hasta la parada de autobús más cercana. También le dijo que tenía mucha suerte de haberle conocido. En el camino habló con ella y le dijo que se llamaba Yirka, que tenía 16 años y que asistía a una escuela cerca de Clatno, de donde fue expulsado de un internado. Straca fue muy amable con ella al principio, pero su comportamiento fue cambiando gradualmente y empezó a realizar comentarios molestos a la joven. Trató de besarla y tocarla. Finalmente, cerca de su destino, la atacó y comenzó a estrangularla. La niña reaccionó con inteligencia y le sugirió a Straca que la acompañara al colchón del sótano de la casa donde vive. Tan pronto como entró por la puerta principal, empujó a Straca y corrió al entrepiso donde tocó todas las campanas. Straca huyó, pero no sin antes haber robado el dinero y la tarjeta de identificación de la joven mujer. Ludmilla se dirigió a la comisaría de policía la tarde siguiente y denunció el ataque. La declaración de la chica fue tan precisa que Straca pudo ser rastreado y arrestado el 22 de mayo de 1985. Los investigadores consideraron muy poco probable que el joven aprendiz fuera el responsable de una serie de agresiones sexuales en los últimos meses, por lo que en un principio no lo asociaron con ellas. En su casillero de la escuela se descubrió una tarjeta de identificación perteneciente a la última víctima, Ludmilla. Inmediatamente después de su arresto, Straca fue llevado ante el jefe de policía, Jiri Markovic, a quien confesó espontáneamente otros delitos en unas pocas horas. Admitió que su impulso sexual era tan fuerte que prácticamente no necesitaba dormir en busca de una víctima adecuada y podía caminar varias decenas de kilómetros durante la noche. Según expertos, el motivo de su comportamiento sexual resultaba anormal, incluyendo agresión con tendencia al sadismo y al necrosadismo. Sin embargo, Straca dijo que si las propias mujeres estuvieran de acuerdo con él, no necesitaría la violencia para su satisfacción sexual. Durante el examen sexológico al que fue sometido, reaccionó fuertemente a la fotografía de la mujer atada, pero según sus palabras, solo porque era la más hermosa de todas. Entonces, está claro que él no era consciente de su normalidad sexual. Tampoco sintió compasión. Según los expertos, se trataba de una personalidad extremadamente amoral. Admitió varias veces que si no lo hubieran detenido, habría seguido matando. Debido a su edad, el tribunal de Magak no pudo condenarlo a más de diez años de prisión. Su sentencia fue acortada en 1994 por una amnistía presidencial. Siguió el tratamiento sexual institucional en la prisión de Opava. Se sometió a la castración química, pero rechazó la cirugía cerebral. Los padres de Straca se mudaron a Moravia y dejaron de tener contacto con su hijo. Por recomendación de los médicos, Straca fue liberado de Opava el 24 de diciembre de 2004. Cambió su nombre a Novak y se mudó a la región de Moravia Silesia, donde vive con su novia Rutsena y sus hijos. La liberación de Straca y sus apariciones en los medios provocaron muchas respuestas negativas. Los expertos aseguraron al público que era inofensivo después de la castración. En este contexto, sin embargo, el propio Jiri Markovic recordó el caso de Antonin Borg, quien, aunque castrado, agredió sexualmente y mató a una anciana. El propio Straca dijo en una ocasión, si no me horcaste entonces, déjame vivir ahora. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video. Gracias.